Mismo rally, mismo rally. Ahí está. Eso. Eso. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De Todos Juegos. Yo soy Cronox y estamos aquí listos para jugar un episodio más de Streamer Live Simulator. Tengo que ir al baño. Ah, me hago la piche. Ya, vamos. Aquí ya estaba al ochenta y pico. Uy, mi higiene está hasta el lado. Estoy recontrapestoso. Hay que bañarse, pues, de vez en cuando. Ya, listo. Ahora sí. Se me acaba la energía. Tengo que ir a comprar comida. Definitivamente. La sopa de miso parece que está muy buena. Está barata y sirve su propósito. Así que voy a comprar una tonelada de sopa de miso. Ahí está. Pido mi sopita de miso. Y lo que quería hacer ahora era ver cómo vamos en el banco. Tenemos nuestra paga. A ver. Cómo está nuestra situación financiera. ¡Oh! Mil setecientos. Qué barbaridad. Ya. Muy bien. Tenemos plata. Lo que quiero hacer ahora es, vamos a hacer una cosa. Vamos a transferir un poco de dinero a nuestra billetera. Y un poco de dinero a nuestra cuenta. Ya. A la tarjeta. Vamos a transferir esa cantidad a la tarjeta. En la cuenta tengo mil y pico. Ya. Vamos a hacer una cosa. Quiero. Ve esto de la minería de bitcoins. A incluir esta computadora. Ya. Y con esto comienza. A. Mira. Necesitas incluir este código especial a los dispositivos de minería que tienes en tu sistema. Tengo conectados uno. Total de poder 0.6. Y está minando. Genial. Genial. Ya. Comida. Necesito porque tengo hambre. Vamos a comer. Mi sopita. Voy a dejar todas las cosas. Todas las sopas de mi soca. Ya. 100%. Genial. Ahora. Para comprar. Déjame ver. Para comprar esos aparatos de minería de. De bitcoin. No sé si puedo comprarlos acá. No. Fastnet. Bitpack. Deep web. Deep web. Será en la deep web que puedo comprar. Esas cosas para. Ah. BPN. Necesito un BPN para ingresar a la deep web. Ya. ¿Dónde me consigo un BPN? Yo creo que en apps. ¿Dónde está la BPN? Torneos. Fast. Job. Kings. Dealer. Freelancers. Apps. Ya. Ya. ¿Qué cosa podré conseguir en la deep web? Ya. Acá está. Acá está. Acá está la BPN. Ah, ya. Tengo que prender la BPN. Ajá. Ajá. Ya. Es una red privada virtual. Es un software que te permite enmascarar tu IP para que no puedan rastrearte. Es un software que mayormente usan los hackers. A ver. Vamos a entrar a la deep web. ¿Qué podremos encontrar acá? No sé si... Ilegal miners. Backdoor hack. ¿Puedo hackear? Vamos a hacer hackers. After hacking a time you have a backdoor hacking you can hack the person who hacked you. Oh. Voy a comprar. ¿Cuánto cuesta? 0.05 bitcoins. ¿No tengo bitcoins? Sí tengo bitcoins. No tengo bitcoins. No podemos... Ah. Ah. Ya, 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 ya. Ya, entonces, ya sé, ya sé. Voy a tener que ir. Ya. Vamos a apagar la BPN. Voy a salir de acá y voy a comprarme... Voy a comprarme unos aparatitos para minar bitcoins. Voy a por acá, por acá, por acá, por acá. El otro día vimos, el otro día vimos dónde había. Así que voy a agarrar... Voy a sacar mi celular. Ya sabemos que el mapa lo sacamos del celular. No hay otra manera. No hay acceso directo en el teclado. Así que vamos a sacar a ir acá. A este. Y vámonos a manejar. Listo. Para allá. Quitamos el freno de mano. Ah, que no me digas que tengo. Tengo que ir a usar el baño. Ay, a la hora. Que me toco ir a usar el baño. Ya, pero mejor voy una vez antes de que me canse demasiado rápido. Otra vez. Dos veces, mira. Hice un poquito nomás de pinche. Con la justa nomás. La mitad y me quedo la otra mitad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no bajo bien? Es que está lleno de sopas. Qué vaina, ya. Vámonos, ahora sí. A surtirnos de máquinas ilegales de minería de bitcoins. Ya. ¿Para dónde es? Para allá creo que ahora, ¿no? Oye, no me digas que lo atropelle el tipo. Son no como si lo hubiera atropellado. De verdad, perdóname. Ya, a un kilómetro. Mil metros para allá. De frente nomás. Miren esa camioneta. Ya pronto, ya pronto. Vamos a hacer platita. Tengo que ayudarme un poco con los bitcoins, creo, ya. ¡Wow! 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 ¡Sumar! ¿Cómo manejo? Todo un probazo. ¡Sumar! Parece de rally. Dios mío. Pero, por acá cortamos camino. ¡Jajolete! Cortamos camino. ¿Quién va a ir por la pista cuando tienes a Kronos manejando acá? ¡Ah! ¡Frena, frena, 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 frena! ¡Fum! Ya está. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Frena. Pon freno de mano. Ya. Acá está, acá está, acá está. Mira, por allá está el vendedor. Lo que no me acuerdo es si... Sí, ya la fregué. Porque mi... No sé si puedo, no sé si puedo comprar. Ya la fregué, creo. No sé si puedo comprar con dinero de mi tarjeta de crédito. Por acá está escondida la cosa. Por acá, sí. ¡Ay, ay, ay, señor! Quiero comprar. En mi wallet. Diantres, demonios. Maldición. Ya, ¿dónde está mi carro? Mi ca... Mi ca... Ya me perdí, ya. Ah, por allá, por allá, por allá, por allá. Por allá había dejado mi carro. Junto, junto al autobús escolar. Si no me equivoco. No, este no es mi carro. Ya lo perdí. No, por acá está mi carro. Acá, acá, acá. Lo dejé acá. Ya. Oye, ¿qué pasa si te olvidas tu carro? ¿Cómo lo recuperas, ah? No olvidé ya. ¿Qué? ¿No tengo gasolina? Ah, tengo que ir a comprar gasolina. Sí, de verdad. Ya, ¿dónde venden gasolina? De verdad, de verdad, de verdad. A ver... Gas station. Allá. Ah, mira, por la casa también hay uno. Ya, voy a ir a la casa nomás. Me imagino que el de la casa debe ser más barato. Me voy a ir a la casa. Y le meto gasolina. Y vengo a comprar esos aparatitos para conseguir bitcoins. Y me convierto en hackera. Así, en serio. Aparte... Ufff. Esos troncos sí no los puedo atravesar. Ya, ahora sí. Me voy para la casa a comprar gasolina. Y a meter todo mi dinero en mi billetera. Así, 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 así nomás. Para poder comprarme las... Las maquinitas para minar bitcoins. Ahí está. Así nomás, así nomás. Frena, 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 frena. Ya estamos. Ya estamos, llegamos, 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 llegamos. Llegamos a nuestro barrio. Quiero ver este. ¿Dónde está la... ¿Dónde está la estación de gasolina? De frente nomás, creo. Por acá, por acá. ¿No dirás que me quedé sin gasolina? Absurdamente sin gasolina. La estación de gasolina. Ya la perdí ya. Déjame revisar. Mi mapa. A la izquierda dice, supuestamente. ¿Por acá? No la veo. No la veo. No veo la estación de gasolina por acá. Esta, ya la vi, ya la vi. Ya la vi. Veas que el carro ya no funciona y no puedo traerlo. No puedo traer un... Una galonera. Déjame ver si puedo hacer eso. ¿Qué me sale acá? No dirás que está malogrado mi carro. Aguanta. Ya no puedo manejar. ¿Cómo es esto? Sacamos esto. Pérate, 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 pérate. Mi carro. ¡Ah! Ahí, 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 ahí. Así nomás. ¡Ah! Asistencia mecánica. Ahora sí. Como que me había chocado algo, ¿no? A ver. No avanza. Pero si supuestamente tengo gasolina. ¿Qué pasa? A ver. Mira, he pagado por ese servicio y me lo han dado mal. Como todo en esta vida, caramba. Ya. ¿Para dónde? Creo que voy a tener que ir por acá. Y me imagino que así me trae mi carro para este lado. Supongo. No sé. Esto hay que tirar la plata por gusto. No puede ser. Ya, supuestamente ya debería estar... No, ¿por qué? ¿Por qué no sale de ahí mi carro? Ya se me logró mi carro. Ya. Ya que tengo que pedir una grúa o algo. ¡Otra vez! No. Gasolina tiene. Ya. Ahí. Pagar 51 dólares para que me lo remolquen. ¿Qué es eso? A ver. Ahora sí. Vamos a dar la vuelta por acá. ¿Ya? Y meterle gasolina al carro. Que es por este lado, si no me equivoco. Ya, ya. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Acá, acá, acá. Ya. Ya. A meterle gasolina. A meterle gasolina. A meterle gasolina. Métale film. Ya está. Ahora sí. Mi carro voy a dejarlo acá nomás. No, voy a ir para allá. Está lejos. Está lejos la casa. No, me da flojera caminar. Me voy en carro. Ya, mira, ¿ves? Mi tanque de gasolina ya está llenecito. Está a tope. Y vamos a manejar por acá. Acá con cuidado. No quiero chocarme. No me digas que me traqueé de nuevo. Me trocede, por favor. No friegues. Mira. En esa subida. Ahí se quedó atracado. Ya. Ya entendí. Por ahí no puedes pasar. Ya. Tu carro se queda atracado así. Por eso no avanza. Por esta subida. Ay, diablos. Ya, ya, ya. Ok, ya. Ya ha pasado. No importa. Voy a comer. Comer mi sopa. Vita mi sopa. Ya está. Listo. Voy a llevarme la plata a mi billetera. Vamos acá. Al banco. Todo. Que no sé si me alcanzará. Voy a transferir la cuenta. Toda la plata. Todo para mi billetera. Ya. En la billetera tengo toda mi plata. Y voy a pedir un préstamo. De 4.000. Pagado en 10 días. Ya. Y todo lo voy a transferir a mi billetera. Listo. Listo. Mira. Un préstamo. Me voy a embarcar en un préstamo de 4.000 dólares. Ya. Y voy a llamar acá. Ajá. A que me traiga mi carro a mi casa. Ajá. Ah. En la tarjeta de crédito tengo que meterle plata. Ya. Necesito de todas maneras traer un poco de plata a mi tarjeta de crédito. No había anticipado eso. No había anticipado eso. Ya. Un poco de plata a mi tarjeta de crédito. Transferir a la cuenta. Así. Y a la tarjeta de crédito. Todo lo que queda. Ya está listo. Me voy. Y ahora sí voy a hacer llamada servicio. Del carro. Para que me transportes mi carro. Ya. A la puerta de la casa. Y ahora sí me voy a comprar. Mis aparatitos de Bitcoin. Para ganar algo de dinero. Mi carro está caro. Ahora sí. Vámonos. Vamos de frente nomás. Ahora sí vamos a hacer las cosas como deben de hacerse. Oye. No me choques. Ya. Vamos por acá. Mismo rally. Mismo rally. Ahí está. Eso. 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 Ahí está. ¿Ves? Qué gracioso. Así podemos cortar camino más rápido. ¿Para qué queremos cam... Cam... Ya me choqué ya. Me veas que me queda todo el lado igual. Sí puedes salir. Sí puedes salir. Vamos. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes carro. Eso. Eso. Ya. Ay. Encima estoy con... Que tengo que ir al baño. Ya aguanta, 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 aguanta. Vamos para acá a la derecha. Vamos para acá a la derecha. Vamos a hacer mis compras. Mi compra especial. Por acá, por acá. Ahí nomás. Ahí nomás espero. Ya. Listo. Para. Aquí está el callejón Eso A comprar Comprar ya Listo Tengo mis Bitcoin Miners Para hacer Bitcoins Y vamos a guardar esto Listo Para adentro Para adentro Para adentro Vamos a dejar esto en nuestro carro Y Para adentro Ahora voy a recoger la que me falta Esta me falta Esta ya no ya Ya recogí todas Esta también me faltaba ¿Ves? Y estas ya no, ¿no? Ya no hay nada más mío, ¿no? Chao, causita Me voy Me voy a chambear Listo, ahora sí Ahora sí a la casa Vamos a la casa ¡Uhú! Vámonos Para la casa Ahora sí tengo mi Mi equipo Vamos para acá A la derecha Y ya está Ahora sí Ya estamos bien Bien cargados Con esas máquinas de Bitcoins Para hacer algo de dinero Y aparte que tenemos Nuestro stream Con una buena cantidad De Una buena cantidad de fans Wow Vamos a poder Comprar más Más equipo ¡Uff! ¡Eh! Vamos a la vuelta por allá Listo Ya estamos llegando al barrio Estamos llegando al barrio ya El barrio está por acá Ah Despacio, 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 despacio Despacio, despacio Ya Ahí Ya sé Ya sé Ya que no tengo que pegarme mucho A ese A ese hueco Listo Vamos a abrir Nuestro maletero Pa' adentro Pa' adentro Listo Ahora sí A la casa Y esto Vamos a ¿Cómo puedo colocar esto? Ah, puedo ponerlo Acá Vamos a ponerlo ¿Qué? Ah No me digas que se pone en la En el techo, ¿no? ¿En la pared? Oye, sí, en la pared se pega Ya, muy bien Muy bien, muy bien En la pared será entonces Ahí Y puedo iniciar en... Ay, 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 ay Pero espérate ¿Cuál era mi código de... De Bitcoin? Déjame revisar ¿Cuál era mi código de... Minero de datos? De datos no De Bitcoin Minero de datos es otra cosa 11.79 Ya Minería de datos es de Business Intelligence Es otro tema 11.79 dije, ¿no? 11 7.9 Ahí está, 11.79 Ahora sí vale Vale o no vale Ah Ya, ahora sí Vamos a hacer Plata Chicos y chicas, vamos a hacer plata Ahora sí vamos a hacer dinero, ¿ah? 11.79, ¿ah? Ya está Ahí A un costado Está bien, está perfecto 11.79 Va para la mano A un costadito ahí ¿Cómo vamos con esto? 11.79 está bien Este es mi código Ya está Este de acá A prenderlo Así Para acá Código 11.79 Perfecto, lo prendemos Queda este Listo Prendemos Prendemos Iniciamos Quiero ver cuántos hay 6 Genial 11 11.6 Ya Tengo que ir al baño Que si no Que si no me voy a Me voy a cansar muy rápido Listo Genial Ahora a comer A comer Perfecto A bañarse Señores Que estoy asqueroso Y a traer más Más de mis máquinas Mineras De bitcoins Ya Tengo dos más Este para la mano Este para mi mochila Cerramos esto Nos vamos Ahora sí Aquí Código Iniciar Aquí Esto para la mano Acá Código Iniciar Ya Vamos a ver Cómo está esto Wow Ahora sí Tengo 8 Ya está Esto está incluido Ya Mi cuenta de bitcoins ¿Dónde está mi cuenta de bitcoins? ¿Cómo funciona? Esta cosa Crypto Exchange Oh A ver Vamos a ver Tengo Mi portafolio Tengo 0.0.26 Bitcoins ¿Cómo puedo escoger Cuántos? He vendido todos mis bitcoins Tengo dos Ah Miren Lo voy vendiendo Y acá Van directamente a mi cuenta Que genial Ya Y hay otros indicadores Acá Wow Y acá puedo comprar Monedas Ya Ya Mira O sea Imagínate que gano Un bitcoin Son 7.000 dólares Ya Ok Yo creo que ya estamos Ya Listo con todo Ahora sí voy a poder ir A hacer mi streaming Abro mi OPS 8.6.8.5 Ya está Iniciamos el stream a 1080 60 FPS BitRace 1500 Iniciamos el stream Prendemos el stream App 8.6.8.5 Para ver Ajá Y vamos a comenzar a jugar Falgang Donde está mi librería Ya Tenemos 362 Subs Y 3600 seguidores Wow Hemos avanzado Hemos avanzado bastante Esto está muy bueno Va cargando el juego Y la verdad que el chat Lo he dejado así Por defecto Que lo manejen Ahí los moderadores Y están trabajando Bien me parece Mientras va cargando Mira 228 personas En el directo Dios mío Ya me gustaría Tener algo así En la realidad La verdad Sería súper chévere Acá la gente Me está Eh Suscrito Muchas gracias Por suscribirte Gracias por tu donación Tigory Gracias por tu donación 8 dólares Está bien Muchas gracias Falgang Vamos a jugar Y tenemos 315 personas En directo Que genial Vamos a dejar esto Acá para entrar Ya Entramos 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 Entró Ya Ahora sí Oh Mira Puedo llevar esto A ver A ver A ver A ver A ver ¿Cómo puedo cargar Con esto? ¿Puedo cargar con esto? ¿Puedo agarrar esto? ¿Con qué agarro? Salto con esto Ah Con esto salgo Espérate ¿Y cómo puedo hacer Para agarrar esta cosa? ¿Con qué botón? Agarro ¿Con qué botón? No Puedo agarrar ¿Con esto? No Con la T Abro esto Pero ¿Con qué botón puedo Puedo coger estas? ¿Ah sí? Ve, ve, ve ¿Parece? Sí Con clic derecho Wow Sí, sí, sí Oh Así es la cosa Ya Ahora sí entiendo Me quieren hackear Malditos hackers Ya Hay que Prestar atención A las letras Nada más Vengan letras B F L Ya B F L Y la tercera La cuarta por defecto Así que Solamente me prendo tres Y con eso es suficiente Ahora ¿Me puedo llevar una? Un cubito Oye, sí Me puedo llevar un cubito Pero Suéltalo Sale de la caja Sale de la caja No sale de la caja No sale de la caja Cubito ¿Cuánta gente Tengo ahorita En el directo? 654 personas Uy, me parece Que han Bueno, han actualizado El juego Me parece que Esos cubitos Los han cambiado Ya Quiero sacar Un cubito De acá Pero no puedo Me caigo Uh Uh Casi me caigo Casi me caigo Y mi juego Corre A 12 FPS 8 FPS A su Me cansé Perdónenme Me cansé Tengo que comer Tengo que comer 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 Y hacer la pichi Porque si no También No puedo Streamear Otra vez Y a bañarse También Porque si no Tampoco puedo Streamear Y una sopita Más De miso Otra más De miso Creo Una más Y sigo Con mi streaming Así Así De frente Nomás Ya Listo Donde está mi ABC Comenzamos A streamear De nuevo Vengan Gente Que todavía No me he ido Espérate Suscriptor Donaciones Wow 29 dólares De donación 16 16 Listo Ahora sí Gracias Ahora sí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esto Me voy a llevar Este cubito De acá Pero Llévate El cubito Llévate El cubito Este Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah ya Así nomás ¿Ves? Y Lo suelto aquí Un poquito menos Gira Gira Ahí Listo No Un poquito menos Pues Acá 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 Ahora sí Quiero sacar el cubito De acá Quiero sacar el cubito De acá No puedo Me caí Al vacío Quiero salir Un ratito Quiero ver Cómo estoy De energía Ya Tengo que ir al baño Pero ¿Ves? El truco El truco El secreto Para ser un buen Streamer Es No dejar de comer No dejar de ir al baño A hacer pichi Y Y Todo lo demás Porque Si no Comes Te cansas Y no tienes energía Y con eso Pues no puedes Streamear Así con esas Con ese malestar Ya está Ahora sí Sigo streameando Mira No importa si te vas Porque la gente Sigue ahí Mira Viéndote Qué loco Ya Salimos Ahora sí Quiero llevarme Esos Cubitos De acá Si lo empujo Párate Párate muñeco Lo tumbo Para afuera Quiero ver cómo va Apareció A un costado Ahora sí Mira Mira Eso Me lo llevo No te caigas No te caigas Cubito No te caigas Cubito Véngase para acá Ven cubito Ahí Ahora sí Ven para acá Ahora sí Cubito Ven para acá Ven cubito Ahí Ahí Ahora sí Ahí Ahora sí Aquí Ven para acá Ven para acá Cubito Ahí te suelto Listo Hay dos Me faltan Dos Más Y abro la puerta Nuevamente Y cuando abres la puerta Mira cuánta gente tengo Mira en el directo 945 Personas Qué increíble No 899 Estoy leyendo Lo que pasa es que como tengo ahí el icono del software de grabación No se ve Ya Venga para acá Venga para acá Venga para acá Me falta poquito Me falta uno Y abro Me falta uno Y abro la puerta Vamos a ver Viste Así se pasa Tienes Para pasar este juego Tienes que Tienes que colocar Los cuatro cubitos En sus plataformas correspondientes Y la puerta se abrirá Así Muy bien Ahora Vamos a ver el siguiente Mil personas En mi directo Qué increíble Víjate Déjame Ir acá Al stream lab Stream lab Y comenzar A leer Mis donaciones Y mis nuevos Subscriptores Del canal Listo 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 Asu Vale Asu Cuántas donaciones Qué bestia Muchas gracias Ya voy a poder comer Mi sopita de miso Gracias Que me paguen 344 dólares Oye Genial Chicos Muchas gracias Por su apoyo Los quiero muchísimo Muchas gracias Mis fans virtuales Dentro del juego Me han tolado Un montón de platita Para que pueda comer algo Ah Me cansé De verdad Pues mira Estoy cansado Y es hora de dormir Creo Hambre Ya no tengo Pero quiero ver Quiero ver Lo de mis bitcoins Esto voy a cerrarlo ya El stream También voy a cerrarlo Vamos a ver Cómo vamos a ver Con lo del bitcoin Wow 700 dólares Me parece Porque es el 10% Vendo todo Mil dólares Tengo ya Lo que tengo que ir haciendo Es también pagar Mi deuda Claro Tengo una deuda Con el banco Que era de 4 mil dólares Lo del Lo del pago 880 dólares Tengo que pagar Al día ¿Dónde están mis Mis cuentas Cuántas cuentas Tengo que pagar Estas de acá 5 Impuestos Internet Electricidad Y apague Todas mis cuentas ¿Eh? Ajá Salimos de acá Y ahora sí Ya toca Toca creo que dormir ¿No? Ya voy a hacer un poco De mis necesidades Fisiológicas Me voy a bañar Antes de dormir Ah no puedo No puedo ya Listo Me voy a dormir ya Ya toca dormir ya Muy bien chicos y chicas Espero que se hayan divertido Con este gameplay De Streamer Live Simulator Si es así Si te ha gustado Este videito No te olvides De dejar tu rico like Y nos vemos En el próximo video Saludos ¿Qué pasa si no se puede